Le manda el te amo porque ya estás... Está bien eso que dice. ¿Te amo? ¿Te dijeron te amo? Sí. ¿A qué tiempo de la relación? ¿Ocho meses? ¿Sais meses? No recuerdo exactamente. Pero a los meses. ¿Pero nunca te pasó, por ejemplo? Yo tengo un... En realidad es una amiga de mi hermana, de una de mis hermanas, que parece que tuvo una primera cita. Chaparon. Y cuando estaban chapando, el flaco le hizo tipo, están chapando así, tipo así. Y dice, te amo. Le dijo. Entonces ella vino y dice, boluda, ¿no sabés lo que me pasó? Porque estaba como desesperada por lo que había. Pero como que dice que la chapó, después le dio besito, 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 y le mandó un te amo, le dice. Mirá. No va. No va. Pero el pibe por ahí porque sentía eso. Claro. Vos sentís eso. Si un chico te dice, te amo, la primera vez que te da un beso. No va. ¿No hay manera de que esté bien? No. Porque a la amiga de mi hermana le gustaba el pibe. La última la tapás. Pero lo sintió. Lo tapás. ¿Cómo? Te aprecio mucho. No, pero a mí me vas a decir, te aprecio mucho, parece que es el gerente de un banco. No tenés que decir nada. ¿O cómo? No, es que no la ama en realidad, por un beso. Él siente que la ama. Cuando uno siente que ama a alguien, ¿lo ama? Y a veces sí, a veces no. Hay gente que es muy impulsiva y tiene el te amo muy fácil. Sí, hay gente que dice mucho. Te amo, te amo, te amo. Ay, te amo. Ay, cómo lo amo. Ay, lo amo. Incluso a los padres, a los hijos, te amo, te amo, te amo, te amo. Empieza como, ay, lo amo, lo amo. Ay, amor, amor, te amo. No, si la muchacha terminala también con tanto, pero porque, bueno, se desespera uno y no sabe cómo. Pero entonces a los seis meses. Sí, creo que fue a los seis meses. El amor es así.